El candidato a senador por la provincia de Montecristi del Partido Revolucionario Moderno, Bernardo Alemán, acudió a ejercer su derecho al voto muy temprano en la mañana en el municipio de Villavasquez de la provincia de Montecristi. Mira, primero felicitar al pueblo de Montecristi por la forma civilizada que están acudiendo a ejercer el voto. También felicitar a los miembros de la Junta que están trabajando en los colegios de tolares que se están manejando de una manera muy bien. También felicitar también a la policía electoral que están teniendo precauciones necesarias para que este proceso quede totalmente como debe de ser un proceso democrático. Y yo lo que estoy viendo es una concurrencia masiva en los centros de votación. De seguro que ahorita incrementa un poco más inmediatamente la persona en almuerzo. Y por lo tanto, nosotros que esperamos que gane el mejor, el mejor es Luis Alemán y uno de los dos diputados del PRM. También la gobernadora provincial de Montecristi, Nelsi Cruz, valoró el proceso electoral muy positivo y organizado. Yo veo que todo está transcurriendo de manera normal. Vamos a hacer un llamado a la población y a todo el país y a la provincia de Montecristi que acuda a votar temprano para que ejercer su voto y que podamos ya al mediodía decir que tenemos la mayor de electorado de la provincia ejerciendo su derecho al voto. Y nada, que gane nuestros candidatos, el presidente Luis Abinader, el senador Bernardo Alemán y nuestros diputados que sean electos y de verdad que el derecho a la democracia es la tranquilidad de todos. ¿Cómo valora este proceso? Excelente, excelente, excelente. Mucha tranquilidad, mucha paz en los que se querían. Excelente. Bernardo Alemán realizó un recorrido en algunos de los centros de votaciones del municipio de San Fernando de Montecristi. En Montecristi, Melvin Toribio, para Central de Noticias.